Bienvenidos nuevamente a mi canal Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. En esta ocasión vamos a hacer caldillo. ¿Qué es el caldillo? El caldillo se hace de carne a machaca. Es un platillo muy sinaloense y igual muy viejito y muy original de Sinaloa. Vénganse, vamos a cocinarlo. El caldillo lleva machaca, maseca, huevos, papa, tomate, cebolla y chile, cilantro y sal al gusto. La maseca son 3 cucharadas de estas cucharadas. Esta maseca la vamos a usar para la espesadura junto con el cilantro. Vayan viendo, fíjense bien porque no les voy a volver a decir como decía mi mamá. Vamos a poner el aceite a calentar para guisar la verdurita. Yo ya tengo mi cebolla, mi tomate y chile picado. Aquí lo vamos a echar a cocinar. Esta receta es muy viejita y es muy buena también. Yo quiero que quede en la historia para las generaciones venideras. Aún para mi nieta que sepa cómo se hace un caldillo sin la mense. Ya que tengo la verdurita así, ya precocida, le voy a echar las papas. Las papas las partí así a lo larguito. Las echamos y se vayan incorporando los ingredientes. Yo ya tengo agua hirviendo. Tengo 3 tazas para ahorita echársela a mi caldillo. Yo en esta ocasión no estoy chile jalapeño. Pero si usted quiere ponerle chile de Anaheim, puede ponerle. Le voy a echar poquita pimienta. Que agarren el sabor del tomate, la cebolla y el chile o las papas. Llego un poquito de sal al gusto. Acuérdense que la machaca es un poquito salada. Tengan cuidado. La vamos probando a ver cómo queda. Este platillo me encanta. Mi abuelita lo hacía mucho, luego mi mamá. Y por supuesto que nosotros sí. No quiero que se pierda esta tradición sinaloense. El caldillo. Aquí tengo ya la machaca. Esta machaca es de Guamuchi, de carnicería Edith. Muy buena. Ahí está, carnicería Edith. Está por la Morelos. Ya que está aquí la verdura precocida con las papitas, ahora le vamos a echar la machaca. Y luego seguimos revolviendo. Va a quedar muy bueno nuestro caldillo de machaca. Aquí lo dejamos igual, como si fuera machaca con papas. Pero ahorita van a ver la diferencia. Es más o menos el mismo proceso. Quisar la verdura, ponerle las papitas, ponerle la machaca. Y lo dejamos. Ahora le ponemos el agua. Son tres tazas. Y ahí lo dejamos hirviendo un ratito. Mientras esto hierve, vamos a preparar la espesadura. Fíjense bien, esto es lo más importante del caldillo. Son tres tazas de maseca en media taza de agua. Y lo voy a echar para licuar. Y luego el cilantro. Son dos cucharaditas chiquitas de cilantro. Yo lo puse a remojar para que estuviera más suavecito. Se la echa a la masa con el agüita. Y ahora a licuar. Ya que el caldillo ya está hirviendo con el agua y la papa. Con todos los ingredientes que le echamos. Ahora le vamos a echar la espesadura. Se la vamos a ir echando poco a poquito. Este es el sabor que le da al caldillo. El cilantro con la masita que es la espesadura. Yo en esta ocasión no usé maseca. Pero si usted tiene masa de maíz que pueda agarrar en una tortilla, lo puede hacer. Muy rico queda. Se espera. Luego lo va revolviendo. Para que el caldito se vaya espesando. Háganlo. Es muy bueno. Ahora lo vemos. A ver cómo está. Y le echamos otro poquito. Quedó listo. Exactamente yo usé tres cucharadas de maseca. Con eso es suficiente. Que no le gane el sabor a la maseca. Que no le gane el sabor al cilantro. Para que quede en un punto muy bueno. Ahí está Johanna. Para que te lo hagas en Guadalajara, mija. Muy fácil el caldillo. Cuando está lluvioso. O un día frío. Lo vamos a dejar hervir un poquito. Ahora, ya que empezó a hervir, yo le voy a echar los huevos. Esto es lo que más me gusta del caldillo. El huevo. Se lo echa a un lado. Se lo echa. Se espera un poquito. Luego le echa al otro. A otro lado. Para que no se junten. Luego el otro. Es un huevito para cada quien. A mí me gusta uno entero. Y ahí lo va a dejar hasta que los huevos se cozan bien cociditos. Ya que los huevos están cocidos. El caldillo ya está listo. Miren, el huevito ya está cocido. Ya lo revolvimos. La papa ya está lista. Ahora a servir para comer. Con unas tortillas calientitas. ¿Listos? Vengan. Vamos a servirlo. Miren nomás. Háganse los plebes. Está muy bueno. Este platillo preferido mío. Y el huevito por supuesto que no puede faltar. El huevo cocidito. Me encanta. Ahora yo lista para comerme mi caldillo. Y por supuesto no puede faltar el chile chimpitín. Un chile chimpitín que mi amigo el pollín. De Guamuchil Melodeón. Ah, esto sí está completo. Vámonos. Los espero en la próxima Sabor Sinaloa Cocinando con Chiquis. Ahora a disfrutar el caldillo sinaloense. Todo una ricura.